Buenos días, mola un montón ver tantas caras a estas horas de un sábado y más para un tema así un poco quizás escondido a lo que no le aportamos, no aporta un valor de negocio directo y hay mucha gente interesada en esto y me mola mucho Bueno, lo primero, presentarme Soy Abel, trabajo ahora mismo como staff en HomeAway y llevo como 11-12 años trabajando en tecnologías JVM y los últimos muy centrado en sistemas distribuidos y microservicios, mesh y todos estos palabras que están tan de moda ahora Si veis un poco los stickers, muchos de ellos son sistemas distribuidos y por razones de negocio me ha tocado meterme en las tripas de muchos de ellos así que, bueno, si luego tenéis alguna curiosidad sobre alguno en específico pues podemos hablar tomando una cerveza Invitáis vosotros, claro Vale, disclaimers Si habéis visto la descripción de la charla hay mogollón de cosas, hay metidas y tengo 40 minutos para hablar así que va hiper, hiper comprimida Es una charla bastante difícil porque hay mogollón de cluster managers en el mercado hay mogollón de documentación la mayoría de ella no está al día entonces he tenido que hacer bastante research puede haber algún problema o algún dato que en la versión nueva de lo que sea haya cambiado y bueno, podemos intentar hacerlo rapidito también me voy a centrar mucho en lo que es orquestación de contenedores porque no sé si sabéis que todo esto nace antes de los contenedores y hay muchísimos sistemas que lo que hacen es distribuir carga pero de otro tipo esta charla se centra un poco en el estándar que es la distribución de contenedores ¿Qué es un cluster manager? Pues básicamente es un sistema para distribuir carga entre máquinas súper sencillo parece sencillo, ¿no? Vale, ¿de dónde viene esto? Esto viene seguro que todos hemos tenido un Excel más o menos con esta pinta en el que tenemos un nombre de máquina y las aplicaciones que tenemos desplegadas en esa máquina o los servicios que existen ahí y funciona y ha funcionado durante muchos años pero con la fiebre de los microservicios y de que queremos hacer mogollón de aplicaciones y que queremos llegar a producción lo antes posible pues esto se queda un poco justito ¿Qué pasa cuando en un sistema como estos, ¿vale? donde yo tengo un server y tengo aplicaciones que alguien ha decidido que van ahí ¿Qué pasa cuando necesito meter una aplicación nueva? Pues básicamente que tengo que meter a un equipo de sabios en una sala y decirles, mira, es que tengo que levantar esto ¿dónde me cabe? Y con suerte te van a encontrar un hueco en una máquina que ya existe y si tienes mala suerte necesitas una intervención de no sé cuántas horas para rebalancear toda la carga de trabajo que tienes en tu compañía ¿vale? en tu red de producción o demás ¿vale? Esto, como digo, funciona funciona si tienes 15 servers y, no sé menos de 100 aplicaciones distintas aún nos cabe en la cabeza o en un Excel con colores y podemos hacernos un poco la idea de lo que tenemos en cada una cuando digo aplicaciones distintas digo aplicaciones distintas pero con un comportamiento similar porque si no esto empieza ya a complicarse muchísimo más entonces, bueno ¿qué razones encontramos para meternos en el mundo de los cluster managers? Bueno, pues como decía los microservicios contextos acotados y demás desde el punto de vista del desarrollador a todos nos gusta yo soy desarrollador y a todos entiendo que nos gusta trabajar con contextos acotados de forma aislada y que, pues eso que cada vez que hago una release hago una release de una cosa y no tengo que montar una intervención de 4 horas para subir con versiones que todo el mundo suba a la vez y demás desde el punto de vista de operaciones bueno, pues portabilidad aislamiento si se me cae una máquina puedo levantar una máquina de forma súper rápida y volverle a cargar las aplicaciones que le toquen entonces, a nivel de operaciones un crash de una máquina en un esquema como estos es un dolor es un dolor gordo aunque tengas tu replicación y tus cosas pero se supone que probablemente no sufras impacto de negocio porque si has hecho las cosas bien no sufras impacto de negocio pero en algún momento tendrás que volver al estado en el que estabas y eso normalmente es un dolor interesante vale, luego los requisitos técnicos que ahora mismo nos piden para cualquier sistema que ahora son de cajón hace 10 años tampoco importaban tanto bueno, pues si una web estaba caída durante 10 minutos no era un problema ahora no podemos vivir sin ella imagínate que bueno, no hace falta que lo imaginéis se cae Whatsapp durante una hora y es una catástrofe mundial antes se podía decir bueno, pues paro una ventana de dos horas para hacer un mantenimiento ahora ya ese tipo de cosas no existe entonces en casi todos los proyectos o en casi todas las plataformas nos exigen alta disponibilidad escalabilidad a poder ser automática flexibilidad si tengo tareas batch que solo corren en determinado momento no quiero tener 12.000 máquinas siempre levantadas ¿no? pues un poco es por donde va esto y bueno y resiliencia intentar no hacer un crash completo cada vez que tengo un problema en una máquina que las máquinas fallan vale entonces nos vamos al presente ¿quién está más o menos en esta foto? ¿podéis levantar la mano? ¿quién no está utilizando Cluster Managers en su día a día? ¿quién sí? ¿quién sí? vale bueno no está mal entonces podríamos decir que sí es el presente ¿vale? yo tenía ahí mis dudas porque hay veces que parece que vivimos en una burbuja y lo que se hace en mi empresa es el presente y luego no no es así pero más o menos un 50% utilizamos Cluster Managers así que guay nos vamos a enterar del resto de la charla vale aparece el Cluster Manager básicamente para dividir lo que son máquinas a partir de ahora recursos da igual cuántos dónde y demás vale voy a tener recursos y voy a tener aplicaciones y en un principio me da igual donde donde se desplieguen siempre que estén disponibles o que cumplan ciertas reglas que nosotros marquemos como developers o como encargados de la plataforma o el rol que nos toque se entiende más o menos la idea de conseguir desacoplar completamente del concepto de máquina o de host mis despliegues esto no es del todo cierto porque luego pensamos no puedo caer en el mismo nodo que otra réplica mía entonces tenemos que volver a pensar en máquinas concretas pero la idea del Cluster Manager nace un poco para solucionar este tipo de problemas realmente nace los problemas Big Data donde tenemos o había que inventarse una forma de distribuir trabajo no solo contenedores o no solo aplicaciones sino distribuir trabajo MapReduce o trabajos de Spark entre varias máquinas ¿vale? y bueno la forma que se inventó fue más o menos el Cluster Manager vamos a ir un poquito de teoría hay más o menos estos cinco tipos de Cluster Managers los monolíticos quiere decir que hay una pieza aunque esté replicada en el sistema en el que se controla todo desde el estado de mi Cluster a las peticiones o las requests de despliegue solo controla todo una misma pieza con lo cual solo hay una foto del estado actual del Cluster ¿vale? ejemplo clásico de un de un Scheduler o de un Cluster Manager monolítico es Docker Swarm ¿vale? normalmente también son eh mono-aplicación ¿vale? Jarl que se utiliza para distribuir trabajos Hadoop o Spark también es monolítico les tenemos de dos niveles aquí separamos el concepto de Cluster y de Scheduler entonces aparece la figura del Resource Manager estos también se llaman de bloqueo pesimista porque te aseguran que que tu carga va a caer una vez que consigues lanzarla tu carga se va a poder distribuir correctamente en el Cluster con las normas que tú hayas puesto el ejemplo claro de esto sería Mesos ¿vale? que trabaja con ofertas en vez de trabajar con un plan y a ver si cae ¿vale? el siguiente sería el de Estado Compartido en donde tenemos una entidad esta vez el Cluster que tiene la foto continua de cómo está y tenemos Schedulers por fuera del Cluster que lo que hacen es pedirle directamente que despliegue las cosas estos de dos niveles era pesimista este es optimista ¿vale? con lo cual es mucho más rápido pero también tiene muchas más posibilidades de fallo Kubernetes está ahí y Nomad también ¿vale? más o menos para que nos hagamos un poco a la idea de cómo se distribuye de cómo se clasifica esto tenemos los distribuidos y los híbridos estos son conceptos que ahora mismo son más académicos que funcionales ¿vale? no no he encontrado ningún ejemplo realmente productivo de estos de estos dos modelos pero probablemente en un futuro bastante cercano empecemos a ver cositas de estas y bueno los híbridos podemos hibridar cosas ahora mismo aunque no sean sistemas híbridos puros si es que ese concepto existe que es bastante raro vale bueno vamos a al lío vamos a dejarnos de tanta teoría y vamos a al jaleo de verdad vale vamos a hablar sobre cuatro vamos a intentar voy a intentar ser bastante concreto tenemos mesos mesos siempre va a ir en nuestro ejemplo siempre va acompañado de marazon porque es la forma estándar de distribuir carga en este caso de contenedores como decía vale aunque bueno luego nos meteremos más en ello tenemos a Nomad Nomad es el cluster manager de HashiCorp Kubernetes y Docker Swarm ¿quién ha trabajado con Docker Swarm? vale con Kubernetes bien Nomad no sé no sé por qué lo intuía vale y con mesos también por este por este lado vale entonces la parte de Swarm y de Kubernetes la tenemos todos súper trabajada vale conceptos súper rápidos para poder seguir con la explicación tenemos básicamente tres conceptos que tenemos que tener claros en nuestra cabeza para poder seguir las arquitecturas y el tipo de decisiones que toman los cluster managers que es el controlador el trabajador que en este caso son en la mayoría de los casos roles de máquinas y luego cómo se llama el desplegable en cada uno de ellos vale tenemos que bueno Swarm y mesos lo llaman task y Kubernetes introduce el concepto de pod Marathon también lo tiene desde hace un añito y luego tenemos Nomad que te propone una jerarquía bastante chula para montar todo esto vale donde tenemos grupos jobs y tasks siempre hablando de tareas como servicio vale porque luego podríamos pensar en batch o en requerimientos de sistema que también muchos de estos cluster managers consiguen asegurarnos el lanzamiento de ese tipo de cosas por ejemplo que cuando se levante una máquina se le instale la versión X del motor de Docker vale eso hay cluster managers que lo pueden hacer sin tener que recurrir a Terraforms Ansible y demás vale pues nada Swarm como hemos dicho monolítico solo soporta Docker tiene la gran ventaja de que el DNS es automágico de que tiene aislamiento de red tiene un montón de ventajas que le vienen de que solo trabaja con Docker entonces es mucho más sencillo implementar soluciones para un tipo de contenedor que no tener que implementarlos para N vale y tiene una arquitectura hiper simple hiper simple en despliegue Swarm tiene esta pinta vale y básicamente lo único que requiere es que tú tengas un demonio de Docker Swarm en cada uno de tus nodos y que uno lo levantes como master uno o N lo levantes como master y tendrás tu raft para saber quién es el líder en cada caso vale y cómo distribuir la carga hiper sencillo no lo hay más sencillo también pues eso si tienes pocos requerimientos como es el caso de Swarm que solo vas a utilizar Docker pues ya está solución fácil sencilla no más estado compartido ya hemos hablado de qué es esto arquitectura simple también muy simple vale tengo un demonio en cada máquina me obliga a tener un consult también en cada máquina para que esto funcione guay la parte más chula es que es completamente agnóstico de lo que quieras lanzar vale con que eso funcione la máquina en donde cae todo es maravilloso y feliz puedo lanzar comandos Java puedo lanzar comandos Shell puedo instalar como decía antes la versión X de mi Docker Engine sin ningún tipo de problema en cuanto una máquina se engancha al clúster integración sencilla con Bolt Bolt es casi casi un estándar en cuanto al manejo de secretos y seguridad para todo el mundo que está fuera de Kubernetes para los que estáis sin Kubernetes pues bueno tenéis otras soluciones pero hay mundo fuera de Kubernetes y bueno Bolt es una solución bastante bastante como lo diría bueno que se usa bastante en la comunidad y bueno tiene la gran ventaja de que es multiregión automático que con que yo tenga mis datacenters montados en console esto va del tirón y funciona sin problemas como decía es hiper simple hiper simple tengo el estado de todo mi cluster disponible en el líder y el líder cada vez que hace una acción replica su estado al resto para que todo el mundo tenga la foto exacta en el momento exacto ¿vale? Nomad es más escalable que Kubernetes no sé si estuvisteis ayer en la charla del scheduler de Kubernetes donde Javier explicaba bastante bien por qué Nomad tiene un límite porque es como la forma en la que funciona su scheduler pues llega a reventar con cargas hiper altas probablemente no sea el caso de ninguno de nosotros o de muy pocos de nosotros ¿vale? pero que sepamos que tiene un límite Nomad cambia la forma en la que trabaja con esos deployments y consigue escalar a lo bestia de hecho si buscáis por ahí en internet está el reto de levantar un millón de containers así del tirón y bueno con Nomad Consul y Consul Template la verdad que sacan unos tiempos para flipar ¿vale? vale Kubernetes estado compartido es configurable porque también puedo tener mis schedulers por fuera o sea puedo hacer un poco lo que quiera con Kubernetes porque como es un estándar y tiene un montón casi un estándar y tiene un montón de comunidad detrás pues se le ha metido un montón de posibilidades está hecho para contenedores no solo Docker ¿vale? Rocket también funciona ¿alguien usa Rocket? ¿para qué no? vale en fin estamos todos secuestrados por Microsoft es lo que hay tiene la seguridad integrada el concepto de pods del que bueno no voy a hablar mucho pero bueno es la distribución lógica de tareas ¿vale? poder agrupar esas tareas que tienen afinidad en desplegables y que esas entidades sean autoescalables o sea que tenga sentido que sean autoescalables pero que puedan ir por separado tiene desplegamiento de red integrado también porque tiene la ventaja de que solo funciona con containers y aquí ya tenemos un soporte más serio a aplicaciones stateful ¿vale? a montaje de volúmenes donde tocan a taggeo de nodos para que mis aplicaciones stateful caigan donde se supone que hay réplicas del volumen que tienen que usar y demás y esto pues más o menos es la arquitectura de de Kubernetes tenemos los kubelet que es nuestro demonio en cada una de las máquinas tenemos en este caso etcd en el caso de swarm tienen su propio como hemos visto tenían su propio raft para ponerse de acuerdo en el caso de nomad utilizan console para ponerse de acuerdo y elegir leader aquí se utiliza etcd como herramienta de leader election y como herramienta de configuración y para almacenar el estado y luego veremos en mesos que también está construido de la misma forma quién es el que lo lleva bueno super creo que se entiende bien y además la mayoría de vosotros habéis trabajado con kubernetes así que no me voy a meter más en la vida mesos ese es el ejemplo clásico de scheduler o de cluster manager en dos niveles es agnóstico de tipo de task funciona cualquier cosa que quieras lanzar ahí tiene es hiper potente pero la potencia normalmente viene con unos trade off bastante bastante claros y marcados que ahora llegaremos tiene seguridad integrada pero solo en la enterprise si la quieres en la community pues te lo montas y no es un reto sencillo bueno si solo utilizas containers puede ser un reto sencillo pero si utilizas distintos tipos de carga ya se complica la fiesta y bueno tiene también soporte a stateful más o menos de la misma forma que kubernetes con marcado de nodos para que tus tareas caigan donde tienen los volúmenes que se supone que tal y no se monte un pipostio de movimiento de volúmenes por tu red que no lo recomiendo vale y la arquitectura es básicamente esto tiene más colores y tal pero básicamente solo de todo tu cluster solo hay un master que está vivo el resto están de backup donde teníamos etcd o console en los ejemplos anteriores en este caso tenemos two keepers esto también viene dado por la edad del cluster manager y por los recursos que había open source disponibles en los tiempos en los que se crea esto y tiene la gran diferencia de que los schedulers están completamente por fuera y que cada uno se monta al suyo vale entonces para implementarte un scheduler en mesos pues le tienes que dedicar un tiempito de desarrollo a esto no es necesario montarse un scheduler porque como os he dicho antes normalmente van de la mano con marafon que es el scheduler que se utiliza en la mayoría de las instalaciones para levantar cosas sencillas si tienes cosas especiales veas un spark veas cosas que se tengan que poner de acuerdo entre ellas como puede ser un Kafka como puede ser un Elasticsearch pues tendríamos que ir o a desarrollarnos nuestro framework o a buscarlo porque la comunidad ha hecho un montón de cosas y están disponibles vale pero la carga y la decisión de cómo se distribuyen en las tareas de cada uno de ellos está separada la responsabilidad está separada en que si yo tengo Spark pues yo que soy Spark sabré cómo quiero lanzar mi carga no le voy a dejar al cluster manager que decida libremente por mí y que luego pasen cosas como las que pasan con por ejemplo con Kubernetes que de repente pues hay una máquina que se empieza a volver loca y empieza a matar cosas y empieza el caos vale es que Kubernetes no es perfecto tampoco vale vamos a hablar del scheduling porque aquí también hay bastantes diferencias entre unos y otros Swarm Swarm en su última versión por lo menos en su última documentación ofrece Spread Beampack y Random algoritmos hipersencillos vale Spread básicamente decide sobre el número de nodos y de contenedores e intenta separar tu carga lo más posible alrededor de tu cluster cuál es el problema cuál es la consecuencia que vas a ocupar todas las máquinas disponibles sí o sí Beampack todo lo contrario vamos a fijarnos o se fija en CPU y memoria no se fija en tráfico de red que podría ser interesante para en la primera máquina donde quepa tu despliegue ahí va a lanzar ahí se va a quedar vale entonces está muy bien porque evita fragmentación pero está muy mal porque si quiero tener un sistema distribuido resiliente pues empieza a tener problemas todo esto se puede arreglar vale todo esto hay constraints y distintos distintos tipos de descriptores para tu para tu despliegue donde puedes decir cuáles son las cosas específicas de tal que quieres pero por defecto trabaja así y luego tiene un random que no sepa que lo tiene vale funciona completamente random no sé si no sé hay alguien con la suficiente cabeza como para utilizar uno de estos así en algún lado es que ya ni siquiera ni en el entorno de desarrollo no sé vale no más aquí empezamos un poquito a hablar de cosas más serias hablar de BIMPAC lo acabo de explicar de afinidad y anti afinidad vale entonces confiamos en CPU memoria y en qué es lo que yo quiero desplegar y con quién quiero estar o no quiero estar vale y esto lo hace de una forma bastante automágica porque guarda las estadísticas de cada uno de los procesos y te va dando puntuación entre unos y otros con Nomad por ejemplo sí que puedes controlar el tráfico de red que quieres tener o el tope de consumo que quieres tener por desplegable que es algo que mola bastante tiene límites muy duros o sea que si alguien va a jugar con esto en un entorno serio que lo tenga en cuenta que por ejemplo si llegas al límite de memoria que tú has dado para tu proceso lo mata y a tomar por culo vale y bueno luego tienes scheduling customizable completo vale yo me puedo programar mi scheduler para Nomad utilizando sus APIs y todos felices todos felices y contentos por ejemplo Spark tiene un scheduler para Nomad también además del de Kubernetes el de Mesos el de Yarn y el suyo propio Kubernetes si estuvisteis en la charla de ayer no tengo nada que decir está todo dicho ahí pero bueno por ponerlas en los términos súper rápido BIMPAC Node Affinity Ante Affinity TANES Pod Affinity Ante Affinity bueno que tienes un montón de herramientas para hacer que tu despliegue sea resiliente sin pensar mucho vale que esta es la gracia que no tengamos que pensar un montón para que nuestros despliegues cubran todo lo que tenemos que cubrir si tenemos que pensar pues podríamos volver casi a hacernoslos a mano y aquí viene lo divertido Mesos cada framework es que dulea como quiere vale básicamente son ofertas de recursos ah me vale bien lo cojo lo bloqueo y una vez que tú me dices que lo tengo bloqueado hacemos la carga vale eso es como funciona el scheduler pero las reglas las pone cada uno y en Marathon a base de constraints pues también lo que hacemos casi casi lo que queramos pero bueno os pongo ahí un Gira una ISO abierta que lleva no sé si lleva un año y pico abierta en el que hay gente que le pide a Marathon que por favor documente su algoritmo vale porque no está documentado en ningún sitio además como es de como decía como trabaja con mesos que es de dos niveles tampoco es sencillo de de cogerte Marathon que está hecho en escala y tiene un código bastante limpio pero no es sencillo cogértelo y decir hostia pues esto funciona así y así y así no lo es vale yo lo he intentado quien quiera es libre de intentarlo incluso de contribuir con Marathon que es open source y bueno pues podéis jugar con ello y si encontráis algo de documentación sobre ello documentación seria me la pasáis por favor vamos muy bien vale una vez presentados todos y contado un poco las especificidades de cada uno vamos a a la parte de conclusiones que entiendo que es para lo que habéis venido todo esto os da un poco de igual vale eh tablita rápida de checks que esto es con lo que decide la gente de negocio y que pone pasta vale tenemos soporte enterprise soporte multidata center en redes virtuales y manejo de secretos esto no quiere decir que no se puede hacer o sea que por ejemplo que no tenga soporte enterprise para Swarm lo tienes pero no lo tienes de no hay una licencia enterprise de Swarm vale tienes soporte enterprise pero siempre de terceros pasa lo mismo con Kubernetes vale o que no puedas hacer multidata center ves este tipo de cosas es a lo que me refiero con que la documentación es un caos vale muy bien pues ya está luego luego actualizo es uno de los problemas graves que tiene que tiene el ecosistema que yo me he encontrado intentando preparar esta charla que es que la documentación es muy poco consistente lo que tú lees en un sitio luego vas a la documentación y ves otra cosa y si vas a la documentación oficial ves otra cosa distinta y si lees en DigitalOcean otra cosa completamente distinta y no sabes con qué quedarte es un poco caótico y además como avanzan tan rápido porque es así también pues siempre tienes que andar mirando la fecha para ver si esto es lo último que han escrito sobre ello luego lo autorizo gracias bueno pues alguien tiene algo más que decir sobre esto porque vale una cosa que sigue marcado son los años que veis al lado de la tecnología es un poco para que tengáis una idea de cuándo nacieron y cuál es su grado de madurez vale entonces tenemos que Mesos es de de los primeros que aparece por eso es como es para que lo tengamos también tengamos esto en la cabeza y que luego Kubernetes sale en 2014 que sale de Borg y a partir de ahí tenemos Nomad y Swarm Nomad la gran ventaja que tiene es que tiene un montón de lecciones aprendidas vale y tiene bastante comunidad detrás pero bueno dependiendo del tipo de carga que necesites correr en tu sistema pues te valdrán para uno o para otro Multidata Center vale o sea pero sin ñapa ya paso vale ¿cómo hago que esto me cuadre porque cada uno tiene sus deficiencias al final pues eso elegimos un poco en un momento del tiempo y mi empresa o mi producto va variando y va necesitando más cosas y no podemos cambiar el cluster manager así a las bravas bueno o sí vale en cuanto a descubrimiento de servicios la mayoría tiene su propio DNS normalmente si lo mezclas con Consul para sacar ese DNS fuera y poder meter servicios de fuera de tu cluster al descubrimiento pues suele ser una solución bastante buena vale para poder convivir entre varios clusters o si tengo carga directamente puesta en una máquina en cualquier otro sitio y quiero que se vea de forma semi-transparente dentro de mi máquina pues necesitaría algo como esto vale porque por ejemplo mesos DNS hace lo que hace y ya está no le metas mano está hecho en Erlang lo mismo quien tenga ganas de meterle mano adelante a la hora de balanceo de carga todos tienen una solución hay una solución sencilla siempre de balanceo de peticiones para HTTP pero si hablamos de TCP nos metemos en otros jardines vale a no ser que sean soluciones basadas en HAProxy o en soluciones muy similares sino pues la mayoría de ellos pues eso se basan simplemente o se quedan solo en la capa en la capa HTTP y es un problema porque no todos nuestros servicios son microservicios con interfaces HTTP para afuera vale y en cuanto a aislamiento de red pues quien no lo lleva de caja y solo para la parte de contenedores pues tenemos Calico tenemos WIF y tenemos un montón de ahí hay un negocio quien quiera montar una startup y esté un poco loco se puede meter ahí porque la verdad que ahí sí que hay bastante bastante negocio en esa parte y en la parte de seguridad vale vamos a ir acabando ¿cómo puedo elegir cuál es el que mejor me viene? pues básicamente si tengo recursos para mantener una arquitectura simple o compleja o directamente quiero que se o sea puedo delegar en el proveedor de cloud que toque que maneje mi infraestructura entonces dependiendo de lo que elijamos pues nos tendríamos que ir a unos o a otros o tendríamos más fáciles con unos o con otros en cuanto a arquitecturas manejadas en la nube tanto Swarp como Kubernetes molan mucho Nomad no tiene soporte nativo en la mayoría de las nubes pero con Terraform que se llevan genial porque son HashiCorp los dos pues puedes conseguir algo bastante chulo sin mucho esfuerzo con Mesos también tienes instaladores automáticos en la nube pero sí que quizás al tener más piezas es un poco más complejo a la hora de moverlo y de escalarlo y demás ¿qué tipos de aplicaciones quiero desplegar? como decía la charla se centra en contenedores pero no solo de contenedores vive el developer ¿vale? hay muchas más cosas en el mundo más allá de contenedores si necesito algo que me soporte otro tipo de carga tendré que ir en mi tabla hacia un lado o hacia otro tamaño necesidades esta es la típica ¿no? ¿cuántas aplicaciones desplegales voy a tener? si necesito o no necesito multiregión si necesito aplicaciones que tiren de gráfica o no porque por ejemplo ahí tendría que tener la capacidad de taguear nodos cosas así ¿vale? uso de la API plugins y demás para integración continua también es interesante que si yo estoy utilizando el sistema bla 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 de continuous deployment o de continuous integration pues se lleve bien con mi cluster manager y no tenga que hacerme una integración ad hoc para mi caso la mayoría de ellos para Jenkins por ejemplo lo tienen pero si utilizamos algún otro tipo de sistema de integración continua pues tendremos que ir a soluciones un poco más exóticas y luego autoescalado tanto servicios dentro del cluster como del cluster en sí es una pregunta a la que debemos de contestarnos de vez en cuando y es una pregunta que se responde de manera más sencilla o menos sencilla dependiendo del cluster manager que elijas y con todo esto y un montón de documentación en internet podéis seguro que encontráis algo que os cuadre lo que os he contado que espero que también os valga de algo y perfecto creo preguntas porque esto es